Patan, cinco días apenas, uno piensa que las cartas están echadas. ¿Todavía tienen cartas para tirar los candidatos? No, sí, por supuesto, Fede, es verdad, cambió todo, las redes sociales, ya la gente no se moviliza como antes, son en lugares cerrados los actos. La apatía, ¿no? También, sí. Con estas PASO, un sistema que la Argentina tiene que cambiar, porque había sido creado por Néstor Kirchner, solamente para beneficio de su propia fuerza política. Digamos, la moldeó como la necesitaba. Hoy las PASO le significan al país muchísima plata, que no estamos en condiciones de gastar, y cada partido político se puede hacer su propia interna. Pero bueno, no tiene mucho sentido. Pero bueno, así lo tenemos y así va a pasar este domingo, por lo menos. No sabemos si serán las últimas PASO o no, pero van a ser. Exactamente. Y por lo tanto, el calendario electoral se cumple. Hasta el jueves son los actos de cierre. Macri estuvo hoy en Ferrocarril Oeste, estuvo con los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta y con Diego Santir. Formato 360, como siempre. Un clásico que era de cambiemos, ahora todos por el cambio. Exacto. Bueno, ahí Macri volvió a pedir que vaya la gente a votar para no volver a lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner. Así que todo dentro de lo previsible. Alberto Fernández también cerró en Capital Federal, porque lo fue ayer, con Juventud, con Lámez, Matías Lámez, que es su candidato a jefe de gobierno porteño. Perdóname, cerró en Capital no significa que ya haya cerrado la campaña, ¿no? No, pero por eso te digo, ahora vamos a la baña, pero ellos dos. Por ejemplo, van a centrar todo en Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Porque los cordobeses están agrandados por esto, ¿no? Porque todos buscan el voto cordobés en esta rivalidad que hay entre los cordobeses y los porteños. ¿Qué te parece? Porque todos van a buscar a Córdoba. Macri, ¿por qué va a buscar a Córdoba? Donde va a ser su cierre el miércoles. Porque para la elección presidencial que ganó fue importante Córdoba. Y Alberto Fernández, porque Córdoba siempre le fue esquivado al kirchnerismo. A Néstor y a Cristina en elecciones presidenciales, eso nunca se lo perdonaron a los cordobeses, ni Néstor ni Cristina. Alberto Fernández quiere reconciliar Córdoba con el kirchnerismo. Qué habilidad, y hay que reconocérselo al gobernador de Córdoba, Schiaretti, para esquivar, ¿no? Y estar bien acá, bien acá, y no definirse en ningún momento, ¿no? Para mantenerse afuera, al margen. Boleta cortina, boleta corta para Córdoba, para Schiaretti. Y, bueno, Macri hace el cierre en Córdoba. El miércoles van a Rosario, los Fernández Fernández. ¿Por qué? Porque Rosario gobernó el socialismo, también fue esquivo al kirchnerismo, fue esquivo a esa provincia. Así que uno busca votos en Córdoba, otro busca votos en Rosario. Y después cierran en Provincia de Buenos Aires también, ¿no? Porque va a haber un cierre. Macri en Vicente López. Y, bueno, y La Baña. La Baña está por la avenida del centro, que decía Maza, que en realidad quedó convertida, entre otros responsables por Maza y también por La Baña, en una callecita, que hay que ver si es una calle sin salida. Pero, bueno, La Baña... Una callecita que se supone que después va a ser muy importante. Sí, claro. Se va a agrandar, porque depende para qué lado vaya después. Y después para dónde van a ir los votos, ¿no? Si hay segunda vuelta. Pero, bueno, La Baña sigue con su estrategia. También va a ir a Córdoba, porque él también quiere los votos cordobeses, con su estrategia de criticar tanto la política económica de Macri como la política económica que tuvo Cristina Kirchner. Él va a cerrar en San Martín el próximo jueves. Y después... Pará, ¿sabés de qué vamos a estar hablando dentro de una semana, no? ¿Cuál va a ser la estrategia de cara a las generales? Van a faltar dos. Y después, ¿cuál va a ser la estrategia de cara a la segunda vuelta? Así que la hay, ¿no? Bueno, viernes, 8 de la mañana, ya los que tienen programa de radio y esas cosas, a partir de las 8 ya no se puede hablar más. Nada. Nada, nada de campaña. ¿Por qué es medio difuso el límite? A dejar de descansar a la gente, que tiene que meditar, a aquel que no tiene decidido su voto, ¿de qué va a hablar? Ojo, para las redes sociales no entra esto. Ah, bueno, ¿viste? Ahí tenés un condimento que antes era nada, no importa, porque no existía. Ahora es importante. Exactamente. Bueno, en Provincia de Buenos Aires... ¿Tiene la pelea de fondo esta? Es la pelea de fondo, por supuesto, porque Kicillof está atado al futuro de Cristina Kirchner. Pero ojo, porque está preocupado por el corte de boleta, Kicillof. Porque el corte de boleta, en algunos casos, puede llegar a perjudicarlo. Y Vidal quiere corte de boleta, pero para propio beneficio. Así que, pero igual, en esta parte de la campaña, Vidal se está mostrando con Macri, pero también con Rodríguez Larreta, como diciendo, nosotros tres llegamos al poder y queremos seguir. Y Kicillof, pegadito a Alberto Fernández. Y también Cristina, ¿viste? Que Cristina hace... Sería un error pensar que no es campaña. Es campaña no haciendo campaña, no mostrándose junto a Alberto. Bueno, está bien, pero no se muestra tanto, Cristina. No, bueno. Solamente con el libro y no mucho, ha bajado un poco la imagen positiva, la imagen que tenía hace algún tiempo. La estrategia de ella es no mostrarse. No mostrarse. No mostrarse. Inclusive, en algunos lados del conurbano bonaerense, vos ves fotos de los candidatos con Alberto y no con Cristina. Depende del municipio. Después la foto que estaban, ¿te acordás con Macri? Sí, después están todos juntos. No estaba Alberto. No, no, pero después... ¿Y por qué no dejan fluir un poco la cosa? Vamos a ver cómo fluyen los votos el domingo. Pero bueno, así que hoy es... Ya me perdí el tiempo. Hoy es martes. Martes, miércoles y jueves, cierre de campaña pleno. El viernes a las 8 de la mañana se silencian, por lo menos en los medios de comunicación tradicional, tradicionales los candidatos y el domingo a votar. Linda semanita, intensa, no se espera. Todavía quieren algunos días. Digo, nosotros sí, pero fundamentalmente a los candidatos, ¿no? Exactamente. Y la cantidad de plata que se ha metido en el medio de toda esta campaña y además las peleas por el control del escrutinio, ¿no? Hoy Landó, el apoderado del kirchnerismo, del peronismo, hizo una presentación contra Starmatic, que es la empresa que va a controlar sobre todo el tema de lo que ponen en cuestionamiento. Esto es cuando terminás de votar, la digitalización de todo para acelerar todo. Bueno, dicen que eso se puede prestar a fraude. Hemos escuchado estas denuncias en todas las campañas electorales. Gracias a Dios, en ninguna pasó lo que se dijo. Ojalá que acá ocurra lo mismo, que no sea más que denuncias y que sea todo normal. Ojalá.